Hola a todos. Soy Tía y tengo noticias importantes. Hoy es 11 de julio del 2024. Comencemos. El Pleno del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal llevó a cabo comparecencias de los conocidos líderes políticos Jorge Calix y Salvador Nasralla, a quienes comprometieron con respetar, defender y hacer valer los principios, la doctrina y los ideales de la centenaria agrupación política. El primero en comparecer a las nueve de la mañana, ayer, junto a un grupo de diputados que formaron parte de la bancada del Partido Libre, ante la máxima instancia liberal, fue el líder del movimiento Juntos por el Cambio, Jorge Calix. La agenda del CESEP también se concretó con la comparecencia del desdesignado presidencial, Salvador Nasralla, quien junto a diputados que integraron la bancada del PSH y activistas y líderes del nazralismo de todo el país. Al filo de la una de la tarde se presentaron ante el Pleno del Máximo Órgano de Dirección del Partido Liberal. Los integrantes del CESEP en ambas comparecencias dieron la bienvenida y felicitaron a las 16 personas que solicitaron su reingreso e integración a las filas del gonfalón rojo-blanco-rojo. Al menos 94 casos de dengue se reportan en las últimas horas en dos de los principales sanatorios del país, el Hospital Escuela de la Capital con 62 y otros 34 en el Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. El 90% de las hospitalizaciones son menores de edad. El portavoz del Hospital Escuela, Said Norales, expresó que de los 62 pacientes que están internos, 54 son menores de edad y en lo que va del año un estimado de 2.000 han sido hospitalizados. Aunado a esto, dijo que el 90% son menores de 18 años y solo el 10% son adultos y de la tercera edad. Las Fuerzas Armadas a través del I y II Batallón de Protección Ambiental y del Comando Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente en coordinación con el Instituto de Conservación Forestal realizó recientemente la liberación de más de 50 animales silvestres de diferentes especies, entre ellas loras, pericos, lagartos e iguanas. La liberación se llevó a cabo en la Sierra de Agalta, ubicada en el departamento de Olancho y en la Laguna de los Micos en Atlántida. Islamabad, un avión con 297 personas a bordo, operado por la compañía Sari Airlines, tuvo que ser evacuado de emergencia este jueves en el aeropuerto de Peshawar, en Pakistán, después de que uno de sus neumáticos se incendiase al tocatierra, informaron la compañía saudita y autoridades pakistaníes. Sari Airlines aclara que su avión, que volaba de riada Peshawar, experimentó humo que emanaba de uno de los neumáticos durante el aterrizaje en el aeropuerto internacional de Peshawar, en Pakistán, explicó la aerolínea en un comunicado difundido en los medios locales, sin precisar las causas. Esto es todo por hoy. Regresamos mañana con otro resumen informativo. Mientras tanto visita www.latribuna.hn para estar bien informado.